Bueno pues ya estamos aquí en Costa Esmeralda, Veracruz con nuestros amigos del Jaro Chazo 2015 Queremos agradecer a Polaris Center, Arandas, Guadalajara y Colima su patrocinio para la cobertura de este evento Esto es Telemotos, por supuesto en los mejores eventos Jaro Chazo 2015 con el apoyo de nuestros amigos de Polaris Center Unidades compradas y mantenidas al 100% con nuestros amigos de Polaris Center Arandas, Guadalajara y Colima por supuesto Ay que mejor Que estas unidades rueden con Securi de lubricante perfecto, al costo perfecto Búscalo con tu refaccionaria de prestigio Además ZUNF, la llanta con más aplicaciones para tu cuatrimoto, para tu side by side Por supuesto los Trotamundos rodamos con las mejores llantas ZUNF, las llantas con 6, 8 y 12 capas Que ruedan a un sin aire Bueno pues aquí con mucho gusto nos encontramos una sorpresa Nuestros amigos de Role High Quality Accessories La gente de Jalisco, la gente de Guadalajara Visitando, desafiando este Jaro Chazo 2015 por supuesto Role Bueno pues aquí estamos en la escena de este Jaro Chazo 2015 Con los anfitriones Carnitas, aquí toda la gente disfrutando La fiesta en grande Y la banda a punto de sonar la tiburonera Que tal damas y caballeros Ya estamos aquí hoy en el Jaro Chazo 2015 Aquí por supuesto Costa Esmeralda, Veracruz Donde ya está el ambiente a todo lo que da Todos los pilotos aquí en esta concentración La banda tiburonera y el fondo Toda la gente preparada y dispuesta Disfrutando, degustando una rica cena Ofrecida por nuestros amigos de Jaro Chazo 2015 Vamos a una ruta verdaderamente intensa El grupo, el tiempo promete lluvia Frío porque el norte está pegando aquí en el estado de Veracruz Y vamos a ir con todo en este Jaro Chazo Venimos en los trato a mundos La gente de Motoclub TT Y vamos a llevar a ustedes la mejor cobertura Por supuesto aquí en Telemotos Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores Zulf, la llanta con más aplicaciones para tu cuatrimoto Para tu side by side Security de lubricante perfecto Al costo perfecto Así como nuestros amigos de Polaris Center Arandas, Guadalajara y Colima Con la mejor atención, ventas, servicios y refacciones Para tu vehículo Polaris Gracias esto es Telemotos Continuamos con más para todos ustedes Bueno aquí estamos en una bendición de los cascos Tienen una meta que llegar Pues Dios los acompañe en su caminar Y puedan experimentar A través de esta carrera Pues también la presencia de Dios Que está acompañándonos día a día en nuestro camino Vamos a Caminando Al encuentro del Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! Capitán R. López Comandante de Anda Pariente 100% Por supuesto Gavilla Malilla Y el Oswald 01 Señores estos los trotamundos Aquí desde el Jarochazo 2015 Vamos con todo con ustedes Vamos a ver ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! No te olvides Pero eso no quiere Quiero ya volveré contigo Que te vas a vivir Una perdón No te olvides Que te deseo No te olvides Que te deseo Que te deseo Que te deseo No es importante Si no valoraste lo que soy Quiero que te deseo Quiero que te deseo La respuesta de lo que sea Quiero que te deseo Quiero que te deseo ¡Oh Dios mío! ¡Dónde está la respuesta! Bueno amigos, esto es el Jarochazo 2015 Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Zoom, la llanta con más aplicaciones Para tu cuatrimoto, para tu side by side Securit Lubricante, es el lubricante Perfecto, al costo perfecto Así como Polaris Center Arandas, Guadalajara y Coliba Su patrocinio para la cobertura De este evento, esto es Telemotos Aquí arrancando En el Jarochazo 2015 Vámonos con todo Bueno pues aquí vamos Iniciando el recorrido En este Jarochazo Aquí un río de los que abundan Aquí en Veracruz Y ahí le vamos Ahí le vamos Chando Oh my god Oh my god Bueno pues aquí andamos La aventura Trotamundo somos Y en el camino andamos Echándole con todo Aquí una revisión al vehículo ¡Cantado! ¡La aventura! ¡Suscríbete! ¡Apuntá! ¡Transimitada! ¡Apuntá! ¡Suscríbete! ¡Apuntá! ¡Absolva! ¡TV! ¡Volva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!